buenos días querida comunidad de marqueteros b2b este es un llamado pedido típico que recibo francisco necesito por favor que me administren las redes sociales porque no tenemos o están muy tiradas y necesito que hagamos algo y yo le digo bueno excelente pero cuál es tu objetivo bueno vender más etcétera está bien y como que la gente no se da cuenta de que administrar las redes sociales no significa postear 45 imágenes o posteos de algún tipo que digan vendo vendo llame ya llame ya y que si tú quieres mover tus redes sociales poblar las de información lo que tienes que hacer es crear algún tipo de contenido que sea valioso y ahí es cuando viene el famoso marketing de contenido o inbound marketing entonces para poder postear y decir algo interesante inteligente bueno hay que cranearse un poco acerca de qué carajo vamos a hablar entonces porque ya dijimos que no queremos todo el rato decir llame ya vendo 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 nadie va a querer seguirte cierto una que otra vez decir una oferta mostrar lo que yo hago mostrar mi catálogo está bien pero yo recomiendo hacerlo no sé una cada cuatro veces una cada cinco veces pero en general tenemos que crear contenido que es valioso que es contenido valioso es la siguiente pregunta contenido valioso puede ser algo como educar a tus a tus clientes ideales acerca de cómo hacer mejor su trabajo si tú apuntas a gerentes de recursos humanos quieres apuntar a que ellos puedan contratar mejor gente que puedan administrar su personal que puedan pagar sueldos de manera más ágil les quieres en general en general ayudar a que hagan mejor su trabajo eso es si tú apuntas a un gerente de finanzas vas a querer hacer que esta persona ahorre costos que pueda ahorrar tiempo con su personal etcétera en general la mayoría de de los incentivos especialmente en el mundo b2b son de tipo vender más o ahorrar más entonces pregúntate cómo esta información que estás creando este inbound marketing va a ahorrarle más tiempo o le va a generar más ventas a tu buyer persona o tu clientidad eso por un lado y la otra como duda que sale es chuta y si yo creo demasiado contenido especialmente si tú tienes un cargo o un o un servicio de tipo consultoría si yo educo demasiado a mi cliente entonces como que le voy a contar le voy a contar todos mis secretos y le voy a contar todo lo que sé y entonces me voy a desnudar y entonces mi competencia me va a ver y me van a copiar y además que después de que yo les enseñe todos mis secretos entonces no 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 van a querer contratarme porque porque van a querer hacerlo ellos mismos y la verdad que eso en general no sólo no es verdad sino que contraintuitivamente es mejor todavía que tú le expliques y le muestres a tus prospectos de que tú sabes lo que estás de lo que estás hablando de que tú eres un experto en la materia de que tú eres un referente y que eres confiable y por lo tanto la mayoría de tus prospectos tus clientes no quieren ellos hacer todo el trabajo lo más probable es que quieran contratar a alguien para poder delegar en ellos esta tarea ya no siempre queremos contratar al plomero para que me arregle la cañería no siempre quiero perdón casi siempre quiero contratar al plomero para que me arregle la cañería no siempre quiero yo ver cómo lo hago por mucho que vea el tutorial en youtube de cómo se hace muchas veces es mejor pagarle la hora al profesional para que lo haga y eso también se puede llevar al mundo B2B entonces en resumen de qué tengo que hablar en mis redes sociales tengo que hablar de cómo hacer la vida más fácil para mi buyer persona o para mi cliente cuánto todo lo que pueda para posicionarme como experto y que me convierta en un referente de mi área de mi industria y tengo que contar todos mis secretos lo más probable que sí yo en la duda yo diría sí cuéntalo porque eso también va a hacer que tú veas realmente si tu trabajo y tu expertise es valioso y qué tan profundo es respecto de tu materia así que espero que te sirva y si tú tienes algunas otras ideas de qué cosas deberías postear en tus redes sociales en el mundo B2B me encantaría que lo comentes acá abajo y si te gusta dale un like o comparte nos vemos